Estás insoportable Me está absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá, baila y cha-cha-cha Sabroso, tremendo Chica ven pa' acá, baila y cha-cha-cha Sabroso, tremendo ¡Vamos! Uy, uy, uy Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu caminao Me está absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina ¡Ey! Así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina ¡Ey! Así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá Baila y cha-cha-cha Sabroso ¡Ey! Tremendo ¡Ey! Chica ven pa' acá Baila y cha-cha-cha Sabroso ¡Ey! Tremendo ¡Ey! ¡Sabroso! Uy, 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 uy ¡Vaya! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya! Así, así, así